Nayib Bukele suspende aranceles por 10 años en El Salvador y el expresidente y candidato presidencial Donald Trump sufre un atentado a días de comenzar la Convención Republicana. Soy Álvaro Iriarte, director de contenidos del Instituto Respública y les doy la bienvenida a una nueva edición de Bitácora IRP. La primera noticia nos lleva derechamente a Centroamérica, a la nación de El Salvador. El presidente Nayib Bukele sigue haciendo noticia en este segundo mandato, pero no solo en materias de seguridad, que es en lo que habitualmente se ha convertido en una suerte de referente para muchos movimientos políticos y para muchos ciudadanos en el mundo, sino que además, en esta ocasión ha entrado a una discusión que podríamos calificar de económica. ¿Y qué ocurrió? El presidente Bukele presentó un proyecto de ley al legislativo para suspender todos los aranceles de todos los productos de la canasta básica ampliada y de otros 70 productos alimenticios por un periodo de 10 años. Esta medida es una medida que llega después de unas primeras declaraciones del presidente Bukele la semana anterior, llamando a combatir lo que él calificó de mafias empresariales debido a las alzas que han sufrido los alimentos que, según los datos oficiales, han aumentado un 40% anual en El Salvador. ¿Qué es lo que importa acá? Lo relevante más allá de las declaraciones, como cuando dijo que invitaba a los importadores, mayoristas, distribuidores y comercializadores de alimentos a que paren de abusar del pueblo salvadoreño o que no se quejen después, está reflejando una situación y una problemática que debería ser el objetivo del segundo mandato del presidente Bukele, que tiene que ver, habiendo superado el problema de seguridad, la crisis de seguridad del Salvador, enfocarse en avanzar, como él mismo lo dijo, en mejorar la calidad de vida de los salvadores. Y en este sentido, la economía del Salvador tiene algunos problemas y tiene algunos elementos que son interesantes de analizar. Por ejemplo, en los últimos 12 meses, a junio del 2024, la inflación fue de 1,48%. ¿Por qué? Porque hay que recordar que esta economía está dolarizada. Entonces, con estos datos en consideración, según el Banco Central de Reserva, el valor de la canasta básica de alimentos por familia ascendió a 256 dólares por mes aproximadamente. Y esto contrasta con un salario mínimo de 243 dólares en el sector agropecuario y de 365 dólares en el comercio y la industria. Entonces, en este contexto se entiende la iniciativa del proyecto de ley que apunta derechamente a eliminar, ahora el término es suspender por 10 años, los aranceles a los alimentos, buscando generar una suerte de contención del alza de precios, pero además buscando facilitar la importación de más y mejores productos a menor costo para el salvador. Esto, en el fondo, va en paralelo con otra medida, que es ordenar la apertura de una investigación por estos aumentos de precios en otros productos, como los insecticidas y repelentes en farmacias, los que el gobierno estima que son aumentos artificiales. ¿Y esto por qué? Porque el aumento de precios se ha visto en medio de un brote de dengue que ya ha cobrado la vida de cuatro niños salvadores. Interesante poner en perspectiva una medida histórica, la suspensión de aranceles. El Salvador no ha aplicado este tipo de medidas decididamente y por un tiempo en esta naturaleza. Y puede que el presidente adopte otras medidas en esta línea también, sin perjuicio de que siga abriendo investigaciones o que siga analizando la situación del mercado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Va a conseguir el efecto buscado por el presidente Bukele la suspensión de los aranceles? ¿Es el inicio de una serie de otras medidas que buscan quizás desregular la economía del Salvador? Déjenos sus comentarios. La carrera presidencial en Estados Unidos sigue siendo noticia y lo que ha sucedido recientemente es que vamos a cumplir una semana del frustrado atentado en contra del expresidente y candidato presidencial del partido republicano Donald Trump. Es importante tener en consideración que este tipo de eventos no es del todo ajeno a la historia política de los Estados Unidos, ya que en más de una ocasión han sido víctimas de atentados presidentes en ejercicio o han sido víctimas de atentados candidatos a la presidencia. El primero fue en 1865 Abraham Lincoln asesinado por un disparo mientras se asistía al teatro. En 1881 James Garfield también fue víctima de un atentado y en 1901 William McKinley fue abatido por un tirador. De hecho en 1901 fue precisamente la muerte de McKinley la que estableció que oficialmente el servicio secreto adoptara la función de proteger al presidente y a los expresidos. Ahora, recientemente el caso más recordado sin lugar a duda es el asesinato del presidente John Kennedy en 1963 a manos de Lee Harvey Oswald, que además está envuelto en una serie de dudas, incertidumbres y de teorías sobre diversas conspiraciones. Que lo mató la mafia, que lo mató la CIA, que lo mataron los rusos, que lo mataron los cubanos. Hubo otros presidentes que tuvieron mejor suerte. No podemos olvidar el atentado en contra de Gerald Ford en 1975, que fue frustrado. Franklin Delano Roosevelt tuvo el año 33 y no pasó a mayores consecuencias. Y el año 81 Ronald Reagan sí fue víctima, recibió un disparo, tuvo una situación de salud crítica, pero sobrevivió. Ahora, el intento de asesinato de Donald Trump se produce justo en la antesala de la convención. Desde el día lunes 15 de julio en Milwaukee, en el estado de Wisconsin, los republicanos tienen su convención nacional. Y en esa convención nacional ya está clara la plataforma con la que va a competir el partido de los candidatos. El mismo día lunes se hizo el anuncio del vicepresidente. Donald Trump escogió a J.D. Banz, senador por Ohio, desde el año 2022. 39 años, autor del bestseller Hillbilly LG y que tiene una historia de vida personal impactante de superación y derrota a la pobreza y en un entorno de familia con adicción. Ahora, esta decisión puede dar cuenta de varios aspectos. La elección puede considerar que Donald Trump tiene un control completo y que no tiene que congraciarse con otras corrientes al interior del partido republicano y por eso elige a J.D. Banz, pero también busca plantear este desafío de un heredero natural al movimiento MAGA, al Make America Great Again. En lo que va en estos días, hemos ido conociendo más, J.D. es un ex inversor de capital de riesgo, es escritor, ocupa el apellido de sus abuelos maternos que fueron quienes los criaron y originalmente en el 2016 fue opositor a Donald Trump, no votó por Donald Trump, en el 2020 sí votó por Donald Trump y hoy día está en el ticket en su fondo. La convención del partido republicano ha sido una muestra de unidad y el mismo presidente solicitó, por ejemplo, que Nikki Haley, su más férrea rival en el proceso de primaria interno del 2024, tuviera un espacio para hablar en horario prime en la convención. También habló Ron DeSantis, otro de sus adversarios, y antiguos adversarios que hoy día tienen mejor relación, como lo fue el senador por Texas Ted Cruz y el senador por Florida Marco Rubio. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Cómo sigue ahora en adelante la campaña? ¿Veremos a un Donald Trump con un cambio de actitud después de este encuentro con la muerte? Déjenos sus comentarios. Hemos llegado al final de este capítulo de Bitácora IRP. Los dejo cordialmente invitados a suscribirse al canal de YouTube del Instituto de República y activar las notificaciones para estar alertas a todo el contenido que estamos habitualmente cargando y subiendo para ustedes. También nos pueden ver en nuestras otras redes sociales. Y los dejo cordialmente invitados también para una próxima edición en este mismo canal y a esta misma hora de Bitácora IRP.